La mujer de los labios rojos y el corazón negro, la de la lencería de encaje y los tacones altos, la de la chaqueta de cuero y las combes rotas, la de la Ray-Ban y el fuego en el escote, ella es la culpable, a la que han roto más veces el corazón que las bragas, la de las botellas de ginebra bebidas a morro, la de los polvos de una noche y los amores de una vida, la de los bares de Malasaña y los garitos de París, ella es la culpable, la del pelo color plata, la de todos menos mía, la de la falda ancha de cuadros del Louvre, la de nadie, ni siquiera de ella, la que no siente y por la que siento, la musa de los poetas y la guitarra de los músicos, la que ha llorado ya todas sus lágrimas y a la que nadie vio, la que está loca y todos por ella, la de las miradas vacías, la guerrera, la borracha de las risas, la boca que enamoró a Benedetti, ella es la culpable, la puta de extremo duro, la revolucionaria de Ismael Serrano, la de las gaviotas de Chagüen, la de la frente muy alta y la falda muy corta, lo más rock and roll de por ahí, la que baila sola, suya es toda la culpa, la de las alas tatuadas en la espalda, la de los puntos cardinales en mato lunar, la de los mil libros escritos en su almohada, la que abrió su propia jaula y amió la libertad, la que se cuida las heridas, la que ama las causas perdidas, porque en la pérdida está el sentido, ella es la culpable, es mi asesina, la causante de mi muerte, pero nunca a nadie, fue tan inocente, pero nunca, jamás, la culpa me supo tan bien.